Dirección de Cultura, hemos tenido a bien tener este primer encuentro cultural con el municipio de Tecámara a través del Centro Universitario de México, del cual Octavio Lugo viene haciendo la representación del rector y hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos el pan, la sal, la ciudad, las costumbres, las tradiciones a lo mejor no todas porque en dos días es muy difícil poder tener un panorama general lo que sí es que se quedaron invitados para venir otra vez el convenio de entrada es por un año y se renueva de manera automática salvo que una de las partes considere darlo por terminado así que con la venia de todos ustedes, ellos regresarán en un tiempo no muy lejano y nosotros tendremos la oportunidad de estar allá en el municipio de Tecámara en el mes de noviembre, primeramente dos hemos tenido unos talleres que ellos han compartido con nosotros que es la elaboración de payasos con papel crepe y manualidades en general con papel crepe y dos talleres muy interesantes de mucha tradición que tuvimos oportunidad también de conocer el maguey desde un punto de vista diferente a través de los productos y subproductos de su origen entre ellos el más conocido, el pulque y por otro lado el chocolate que hemos tenido la oportunidad de ver distintas presentaciones, variantes y productos también que se obtienen del beneficio del beneficio de esta semilla tan apreciada por nuestros pueblos prehispánicos y que el día de hoy vemos la industrialización que se hace con ello al igual que nuestro producto estrella y emblemático que es la vainilla y ustedes también han tenido la oportunidad de conocer que la vainilla no es una rama que no es un árbol, que no se ocupa directamente en un guisado sin antes tratarlo y el proceso que llega pues bastante tiempo agradecemos mucho la presencia de todos ustedes Octavio, voy a pedirle a Octavio que nos presente nuevamente a nuestros amigos para que les demos la despedida este hasta pronto de nuestra ciudad a ellos como visitantes y también como número final y para despedirnos de manera muy cordial está con nosotros el valéfono plurico de los talleres libres de arte de la Universidad Veracruzana que por esta ocasión presentará el huapango estilo coyuntla es algo que no es muy común ver en ningún lugar del país excepto en el Totonacapa este trabajo de rescate que se hizo en la zona de la Sierra por el maestro Alfredo de Luna y que lo ha compartido con nosotros sus hermanos de la costa lo tenemos esta tarde para despedirnos de esta sociedad Octavio bien solo quiero decirles y platicarles que todos los compañeros que se encuentran aquí pertenecemos al municipio de Tecama a algunos de los 12 pueblos que a continuación les voy a mencionar uno de ellos es los Reyes Jolos los Reyes Sacosac San Pedro Pozohuacán Santa María Ojo Lóapan Santo Domingo San Jerónimo Tecama San Pablo Tecalco San Mateo San Francisco Santa María Oso Villa y San Pedro Xompa bien, yo quiero que pedíles a todos mis compañeros que pasen aquí conmigo les bendamos un fuerte aplauso bien, en nombre del director del Centro de Universidad de América Acuá, Ingeniero Ruy Etero Brigón Hernández y todos mis compañeros queremos agradecerles la hospitalidad y el recibimiento de cada uno de ustedes así como también del Ayuntamiento Constitucional Municipal de Papantla y algo muy especial que también por él se realizó este intercambio el arquitecto Fernando Pérez Salazar a la profesora Rosa Iralia Olarte Patiño González Ortega que también fue una luchadora durante estos dos días de mucho trabajo así como también agradecerle a la segunda regidora Doraluz Sosa a la licenciada Isabel Flores en representación de la señora Alma Yania Arroyo Ruiz diputada federal del sexto distrito al licenciado Celso Hernández Tejeda secretario de Desarrollo Social representante del ingeniero Jesús Cuauhtémoc Cienfuegos Meraz presidente constitucional de Papantla al maestro Zenón Ramírez García cronista de la ciudad al señor César Rivera director de comunicación social al personal de acción social y alumbrado público por todas las facilidades que nos han prestado el día de hoy bien solo me queda una cosa más por decirles a todos ustedes que no pierdan sus tradiciones y costumbres pues ya que de ello dependen que presciendan en la eternidad esperamos que muy pronto cada uno de ustedes nos visiten en nuestro pueblo o nuestros pueblos y que nos compartan un poco más de este gran tesoro cultural que cada uno de ustedes portan con orgullo por eso es que así mis compañeros y yo estamos muy agradecidos con todos ustedes con el arquitecto Fernando por habernos también invitado y la casa de cultura también agradecerle igualmente ya que nos vamos con un gran tesoro cultural de ustedes y nos vamos con un orgullo más que estamos en nuestro país entonces a nombre de mis compañeros y su servidor les agradecemos mucho su hospitalidad que tengan muy buenas noches pues por tanto les despido de esta manera deseándoles un feliz retorno a su tierra que es también la nuestra porque en México somos todos y los esperamos pronto pero que se escuchen ese aplauso cálido fraternal para nuestros hermanos del municipio de Ticama en el Estado de México nuestros hermanos de ascendencia Náhuatl que están hoy con nosotros en nuestra ciudad y que esperamos tenerlos pronto de regreso así que esto no es un adiós sino un hasta luego ¿qué pasó? ¿qué? ¡Madre santa! ¿qué otra vez Aguamiel? ¡híjole! ya aunque sea bien adelante compañeros este bien a ver ¿quién lo va a acompañar? al arquitecto compañeros bien ahora el señor Javier va a hacer lo procedente servirles el Aguamiel bien vamos a contar a las tres para que ellos disfruten de este néctar de los dioses bien a la una a las dos y a las tres bien ¡salud! bien por último también queremos hacerle entrega por parte de la compañera Laura Verónica tallerista de por favor compañera Laura ¿podría pasar de enfrente? arquitecto bien la última la última y nos vamos bien ahora sí arquitecto le pedimos por favor que pase en frente bien a nombre de los compañeros aquí presentes y de la tallerista Laura Verónica Ramírez Mencio queremos hacerle entrega a usted por su gran esfuerzo del siguiente la siguiente figura por favor compañero adelante bien bien le damos un fuerte aplauso bien bien pues con eso vamos por terminar nuestra participación y queremos dejarle algo de nuestra cultura el de Tecama entonces no hay más por qué decir y agradecerle su presencia bien 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 si si se pusieron vivos ya pueden tener su su payaso en casa porque dieron el taller así que no pueden decir que nos enteraron yo no supe quien quiere payaso pues ya nos esmedio aprendimos la técnica así que allá nos vemos en la casa de cultura así que también de eso se trata de aprender lo que los demás saben y además compartirlo ya dieron el ram para quien vino ayer nadie vino ayer a uno los compañeros reyes del danzón del grupo ayer hoy y siempre que dirige el maestro santiago alvarez chara a quien le mandamos un muy cordial saludo y que el día de ayer tuvieron a bien los grupos de danzoneros venir y echarnos el danzón acá cerramos con pulque para dos nada más imagínense ya vieron el traje de las nenas está hecho con isle o sea con mecatitos ¿apoco no está padre? ¿está bonito no? ¿les gusta? está muy bonito un aplauso para las tepedoras que hicieron este hermoso trabajo porque esto puede parecer muy sencillo pero manejar el isle no es fácil bien ahorita la compañera se animó va a hacer otro obsequio a la maestra Rosa o la gente Patiño por favor le pedimos que pase enfrente también ha sufrido con nosotros estar corriendo para un lado para otro maestra por favor bien a nombre también de todos los compañeros y del atelierista la gravedad y que le hacemos entrega del siguiente obsequio compartiendo así nuestra cultura así como también aquí el compañero Fernando también hace la entrega de un licor de chocolate y algunos otros productos que él había realizado bien pues ahora sí no nos queda más que como dijo el arquitecto no hasta luego sino muy pronto esperamos verlos a ustedes en nuestro pueblo quiero presumirles este licor de cacao que además trae un cacahito ahí este pelado está delicioso este y el chocolate está exquisito hay uno en particular que a mí me pareció extraordinario y es increíble que es una mezcla de chocolate con flores que está este a la venta también aquí junto a a este escenario y que lo pueden adquirir está simplemente delicioso muchísimas gracias muchas gracias a todos ustedes y los despedimos con nuestro aplauso y nuestro corazón el Totonacata los despide de esta manera los compañeros entre ellos nuestro amigo este del turque este les invitan a que pasen a que se den una última vuelta aquí en lo que ellos traen para una última degustación y este y el producto que ustedes gustan adquirir para para delicia personal de cada uno agradecemos mucho su presencia